Yo estoy en un punto de la comuna de Valparaíso, a 110 kilómetros de la capital Santiago de Chile. Una imagen que ha dado mucho que hablar y que tiene que ver justamente con este contenedor, con este container que fue instalado en las afueras del hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, el hospital base de la comuna, y precisamente responde a la cantidad de fallecidos que hay en la región de Valparaíso. En esta zona, puntualmente en la comuna de Valparaíso, Viña del Mar también, es donde se han registrado muchos fallecidos y es por eso que se ha registrado también el colapso de la morgue, y es por eso que se habilitó entonces esta instalación, esta especie de refrigerador, como también le han llamado, es una imagen bastante dramática, una imagen bastante fuerte, pero que ya es parte también de todas estas indicaciones respecto a la situación sanitaria en nuestro país. Ayer, por quinto día consecutivo, se reportaron más de 7.000 nuevos casos, 7.247 particularmente, y es por eso, debido a este aumento considerable, que existe cierta preocupación por parte de las autoridades y que han tomado medidas bastante drásticas y que tienen que ver con el confinamiento. Más de 200 comunas de Chile van a estar confinadas a partir del día jueves a las 5 de la madrugada. Son muchas las comunas confinadas, y esto va de la mano también con la situación económica, con las restricciones para los trabajos, y con la alta movilidad que de todos modos se puede ver en las calles. Yo estoy ubicado en las afueras del hospital Carlos Bambiuren, en una calle céntrica de la comuna de Valparaíso, que está en cuarentena. De todos modos, en los lugares se puede ver bastante tránsito de personas, de vehículos, y es por eso también los escuchaba al inicio de este noticiero, las medidas que se van a tomar para Semana Santa. Los escucho. Sí, quería preguntarte sobre el plan de vacunación, porque sabemos que Chile va avanzado y es tercero o cuarto a nivel mundial, y en la región, primero en este plan de vacunación bastante exitoso. ¿Qué pasa con esa región? Especialmente no llegaron las vacunas a tiempo. Sí, yo he estado en conversación con distintos especialistas epidemiológicos y que han señalado que la vacunación por el momento no está influyendo en el nivel de contagios, puesto que sí, el número de chilenos vacunados es bastante alto en comparación al resto de la región de los países del mundo y que ya alcanza cerca de 5 millones de personas que han tenido su primera dosis y que están en proceso de la segunda, 3 millones, pero eso no es suficiente para generar la inmunidad de rebaño, según han comentado los especialistas, y que por el momento la vacuna no sería definitiva en este sentido para causar más o menos contagios. Otro de los puntos que influye en la vacunación es que la gente se ha confiado, ha salido a la calle mucho sin mascarilla, han realizado reuniones en sus casas cuando ya han tenido la primera vacuna, pero en relación a los que le decía anteriormente, la primera vacuna o bien la segunda todavía no responden a una inmunización total. Eso es en cuanto a la vacuna que, como ustedes dicen, ha avanzado, ha llegado a gran parte de las comunas de nuestro país, en Valparaíso la situación está bastante positiva, pero son 5 millones de personas de un total de cerca de 19 millones. Entonces, es ahí cuando los médicos dicen, esto tiene que hacer inmunidad, pero durante los próximos meses. Bien, Gabriel, muchísimas gracias por la información. Buenas tardes. Bien, buenas tardes.